Buenas tardes buenos días o noches, esto depende del momento que estén viendo, ¿bien? Ok, en este vídeo venía a comentarles un poquito más de forma un poco más extensa acerca de los procesadores Jaguar, ¿bien? en este caso los procesadores que utilizaban en este caso las consolas de generación anterior. Las consolas actuales como son PlayStation 5 y la nueva de Xbox, ¿bien? utilizan núcleos Ryzen, ¿bien? pero en la generación anterior, que ya era PlayStation 4 y Xbox One, utilizaban unos núcleos que se llamaban, o utilizaban unos procesadores de MD, llamado Jaguar, ¿bien? esto particularmente no es algo, a ver, en sobremesa, ¿bien? las computadoras de sobremesa no utilizaban este tipo de tecnología, por lo tanto igual es, en principio sería un poco complicado equipararlo, equipararlo al rendimiento tendría un computador al escritorio, ¿bien? pero los que sí había, particularmente lo que sí había era, en este caso, había portátiles que utilizaban núcleos Jaguar, ¿bien? y en este caso, si bien eran APUs, eran APUs, ¿bien? no eran de la misma, enteología un poco diferente a los APUs de escritorio, ¿bien? los APUs de escritorio utilizaban la misma tecnología que los bulldozers, ¿bien? los FX bulldozers, ¿bien? o sea, los FX bulldozers utilizaban un sistema en el cual tenías un encapsulado que tenían dos núcleos internamente, ¿bien? entonces tenías un procesador que suponamente tenía ocho núcleos, realmente tenía cuatro, ¿bien? tenía cuatro blocas de estos dobles, ¿bien? de procesadores, en ambos casos, siameses, ¿bien? son dos núcleos que comparten información, es como que compartieran, es como que los siameses comparten parte de su cuerpo, parte de los riñones o parte del corazón, por ejemplo, ¿bien? entre las dos personas tienen un solo riñón, tienen un solo par de riñones o tienen, en este caso, un solo corazón o dos pulmones, o sea, por el estilo, ¿bien? no se terminó, en este caso, un siameses, una persona, dos siameses, no se van a desarrollar al 100%, en algunos casos, no se van a desarrollar al 100%, entonces, no pueden convivir, no pueden vivir por separados, ¿bien? los núcleos de MD, en este caso, los bultos de ser pasados parecidos, ¿bien? los dos núcleos, estos, no podrían, no podrían funcionar de forma separada, funciona más parecido a los hilos, ¿bien? funciona más parecido a hilos físicos que a núcleos reales, ¿bien? los fx, en este caso, perdón, los Apple FM2 Plus funcionaban de forma similar, ¿bien? porque en vez de tener, en los fx, en vez de tener 8 núcleos, ¿bien? lo que tenías eran 4 núcleos y los otros 4 eran núcleos de gráfica, de GPU, ¿bien? ahora, lo que es hardware, es un poco, es una tecnología un poco diferente, los hardware funcionan más parecidos, si se quiere, a lo que sería la tecnología de Intel, ¿bien? hay una única caché, L2, o en este caso, en el caso de los procesadores Intel, tenés la caché L3 compartida, ¿bien? pero en el caso de los hardware, en este caso, son del 2013, no tenían caché L3, sino que tenían caché L2, ¿bien? solamente caché L2, ¿bien? cualquiera de los 4 núcleos podía acceder a esa, a esa caché L2, a la que fuera necesitando, ¿bien? esto particularmente lo que voy a provocar es que algunos núcleos en algún momento perdieron un poco de fuerza, ¿bien? o sea, no tuviera la potencia correcta, pero bueno, decíamos acaso, es, no es una solución, es una solución menos chapucera, ¿bien? que poner, eh, un procesador que comparta, que comparta recursos, ¿bien? y en este caso, los núcleos hardware, en este caso, eh, para, para sobremesa, tenías un límite de 4 núcleos, ¿bien? por una cuestión, una limitación física realmente, ¿bien? porque en esa cantidad, en una cantidad reducida de pines, no podés meter más, ¿bien? además tenés que tener en cuenta que en ese caso, los, lo que es hardware, son SOC, no son procesadores en sí mismos, son SOC, son procesadores en sí mismos, son procesador más gráficos, o sea, procesamiento gráficos, y además también en este caso, también tenía controlador de memoria, tenías acceso a, el acceso a los componentes, ese tipo de cosas, ¿no? o sea, el acceso periféricos, ese tipo de cosas, ¿bien? y acceso al a los a un acceso más o menos directo al UCB trasero bien, entonces eran realmente eran S o C no eran procesadores como tal al uso particularmente esa tecnología se fue a utilizar en las consolas y en las consolas realmente no tenías la limitación del socket bien, en las consolas no tenías la limitación del socket que tenías que poner estabas limitado al tamaño de la oblea en este caso el UCASP, no en una consola, como va a ser una única el procesador va a ir soldado, en este caso a la placa, para soldar la placa, realmente pudieron ser un procesador un poco más grande bien, entonces en las consolas de generación tenías un procesador, hardware hardware de ocho núcleos que tenía en este caso un caché LH2 un poco más grande creo que tenía 4.5 de LH3 de LH2, perdón, en este momento y además tenía una gráfica un poco más poderosa que lo que tenía un hardware de escritorio bien, pero realmente de hecho lo interesante es que hay algunas hay algunos ensambladores o algunos en este caso fabricantes como fueran HP que sacaron algunas computadoras que utilizaban esa tecnología bien por ejemplo había algunas HP que utilizaban un AMD bien un AMD A6 5200 que si bien si nos veamos por la nomenclatura de los procesadores de escritorio tendría que ser un procesador de dos hilos bien por ahí nos dos núcleos en realidad y tendría que ser un procesador de una generación antigua bien pero sin embargo o sea digamos de esta forma en escritorio los APU tenían los A4 y A6 eran procesadores de dos núcleos de aquella forma bien o sea tenés un solo encapsulado con dos núcleos los A8 y los A10 eran procesadores de dos de estos encapsulados que en total hacían cuatro núcleos supuestamente cuatro núcleos bien ahora estos A5 estos A6 de 5200 no eran APU no eran APU FM2 por lo menos eran APU si pero no eran APU FM2 o FM2 Plus sino que eran de estos nuevos APU Sharp entonces este procesador el A6 5200 en realidad era un procesador de cuatro núcleos bien el procesador de cuatro núcleos reales o sea que técnicamente es un procesador más poderoso que muchos A8 y A10 de la época bien porque realmente tenías realmente tenías los cuatro núcleos reales no tenías cuatro núcleos esta especie de cuatro hilos esos cuatro de esta especie de cuatro hilos físicos bien y además en este caso este caso este procesador si traía una gráfica discreta que era una radio en HD 6310 bien a diferencia de en este caso de los A8 por ejemplo los A8 los A4 y A6 de las generaciones de 7000 por ejemplo traían gráficas en R5 y los los A8 y A10 de la C7000 también traían gráficos R7 bien o sea que lo que tienen a nivel de gráficos eran muy más poderosos los APUS de en este caso de escritorio con respecto a los APUS Shower por lo menos en la época bien porque estamos trabajando más o menos en el año 2013 que salieron tanto los procesadores para gráfica para 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 escritorio como para portátiles bien y en ese año lo que eran las APUS que salieron las APUS Shower que salieron para las las consolas de esa generación que fueron salido PS4 y Xbox bien esas APUS utilizan unos unos gráficos dentro del DCUC tenías unos gráficos R7 personalizados bien similar si no se acaso era similar en cuanto a rendimiento era bastante similar a una una R7 capaz que una R7 o una R9 290 de acuerdo por el estilo de la época bien una gráfica con un rendimiento bastante buena en la época por lo menos bien claro tengo en cuenta eso tengo en cuenta que para en una computadora sobremesa bien lo que lo que te limita en sí mismo es el tamaño que va a tener el procesador bien y te limita el hecho de que tú tienes que adaptar eso a un socket bien y a que eso no va a ser una no va a estar no va a ser un sistema cerrado sino que es yo puedo vender los componentes de forma independientes y después hay que montarlos bien eso es un poco complicado bien entonces en cambio con un sistema como en este caso como lo que son las consolas bien AMD hacia el diseño del SOC bien en este caso acorde a la madre bien o en este caso sería al revés la madre estaba hecha a medida con respecto a ese contra ese Zocal contra SOC contra ese procesador SOC bien entonces esto es lo que pasaba era eso por eso particularmente muchas veces replicar una consola no es algo tan fácil bien la gente que intenta hacer una computadora como si fuera una computadora como si fuera una 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 como si fuera una consola la pasa mal realmente porque no es lo mismo no es lo mismo primero que nada los sistemas de operación son diferentes o sea pero además tenés esa cuestión de que Sony o Microsoft bien tienen los planos o tienen cómo funciona internamente el procesador bien y en base a eso arman la placa bien la propia placa es una placa que es hecha a medida en este caso para esa computadora entonces hacer una placa media sería para una persona mortal es prácticamente imposible básicamente porque tú lo que puedes hacer es comprar componentes de forma independiente bien tú no vas a poder en este caso además tendrías que ponerte en este caso tendrías que comprar el procesador bien conseguir algún procesador de alguna de alguna de una de una de una de estas consolas y tú tendrías que armar los componentes alrededor básicamente bien entonces no es tan fácil como parece realmente bien a día de hoy lo que podemos tener si podríamos decir que algo cercano es son los SOC podemos hacer algo parecido a una consola pero de bajo rendimiento no con el mismo rendimiento que una consola es con los con las mini computadoras pero bueno eso es otra otra cosa bien eso es otra directura CRM no es x86 pero realmente hacer a día de hoy hacer una una torre o sea intentar hacer una 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 consola con el rendimiento de una consola es realmente es algo que básicamente es muy difícil de hacer bien si estuvieras en un cimiento teniendo las herramientas en un cimiento como que por se puede hacer pero tendrías que muchas cosas tendrías que crearlas tú mismo básicamente muchos componentes tendrías que crearlas bien por eso particularmente las consolas no son no son computadoras y por eso particularmente es muy difícil replicar con una computadora el mismo rendimiento que tendría una consola bien y bueno realmente lo que yo quería mostrarles comentarles en este video era eso bien esta arquitectura es una gran duda está buena para la época estaba interesante pero bueno teníamos algunos más allá de las composolas hubo algunas portátiles de la época y algunas computadoras también algunas computadoras que tenían esta arquitectura interna y han utilizado esta arquitectura que quizás no es tan popular lo que la gente mayormente recuerda de AMD previo a lo que tenemos actualmente que es Ryzen recuerdan o los Bulldozer o recuerdan los FM2 Plus o podés recordar incluso cosas más viejas como serían los Phenom Phenom 2 por ejemplo y los Atron bien pero esta esta arquitectura que es una arquitectura intermedia como fue el hecho de que salió para consolas y únicamente salió para consolas y en algunos casos también salió para portátiles bien es una arquitectura que no es tan conocida bien entonces simplemente comentarles esto ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego